Me da gusto saludarlos, el día de hoy estamos desde Ciudad de México, vamos a estudiar lo que corresponde pues a la enseñanza del ser. Esto a mí me emociona muchísimo porque digamos lo que es la puerta que va a tener todo el mundo para poder adentrarse estos estudios sin importar de qué background viene, de qué medio, de qué partido político, equipo de fútbol, religión, etc. Todo tiene que ver justamente con la conciencia y justamente vamos a estudiar esto que se llama la enseñanza primordial interna. Esta enseñanza es primordial porque todo el mundo debe de conocerla porque es la base de nuestra vida. Hoy vamos a trabajar algo que sería en realidad la pedagogía del ser, que es cómo empezar a apreciar el ser en nosotros, en las personas que están a nuestro alrededor, cómo compartir esto pues y que las demás personas puedan comprender también y poder entender y apreciar su propio ser. Muchas veces partimos del final. Vamos a ver que hay tres partes del ser, que todo todo pende del ser. O sea, si no lo tuviéramos ser, no estaríamos acá. Pero el ser es lo que nos permite pensar y hacer. Y cómo pensamos y hacemos es que nos permite tener. Justamente el entredicho en lo que está la otra, las demás personas es que ellos parten del tener para pensar y hacer y luego hasta el último relegan al ser. O sea, dicen, cuando yo tenga voy a poder hacer y voy a hacer entonces. Cuando el principio de la enseñanza es justamente el ser para que te alinees con él, pienses como él, actúes como él y luego puedas tener justamente la acción o la manifestación de ese ser en tu vida, lo que llamamos precipitación en la enseñanza. Entonces es así. Dice Emmet Fox que el metafísico no es feliz porque le va bien. Al metafísico le va bien porque es feliz. Primero tienes que ser feliz para que después las cosas trabajen en el exterior como Dios manda. Pues no es al revés, porque si dependemos del exterior y demás, vamos a tener una existencia muy triste. Es allí donde comienza el bienestar, por supuesto. El bien ser, el bienestar, el bien hacer, el bien tener, por supuesto, todo tiene la base del ser. Vamos a ver que de alguna u otra forma pues nos vamos a meter en temas puntillosos porque vamos a hablar de la educación. Y la educación, cada vez que se habla de la educación, todo mundo pues tiene sus pareceres, sus fórmulas, cómo sería mejor realizarla. La verdad es que hay muchas cosas que tenemos que ver, pero este es el comienzo de poder adentrarnos a esta, a este modo educativo que es como, así como hay una materia de apreciación artística, tiene que haber una materia de apreciación del ser. Tiene que ser así, indiscutiblemente, porque si no, vamos a ver a dónde hemos llegado, dónde está la conciencia del ser humano. Ahora, justamente el ser es la vida, es lo que nos da la vida y lo que nos hace que retumbe nuestro corazón y que gracias a eso podemos disfrutar de todos los compromisos familiares, de las navidades, de los partidos de fútbol, incluso pues nos permite hacer cosas un poquito extremas, ¿verdad? En nuestra propia existencia y eso es que conocemos como la presencia de vida yo soy, ese es su nombre, cómo lo enseñan los maestros. Esta presencia de vida, bueno, el chiste es que nosotros siempre nos la aferremos en nuestra mente, que nosotros nos anclemos en ella justamente para todo, para que veamos primero al ser y por último todos los demás efectos de lo que estamos viviendo, porque es así, justamente cuando tienes presente al ser en todos tus asuntos, ese ser va buscando dejarse ver en tu existencia y en tu vida y es lo que tenemos nosotros que verificar para nosotros mismos. La totalidad de la vida es lo que nosotros tenemos que aprender, a comprender, aprender a apreciar, por supuesto, imagínense la totalidad de la vida, esto quiere decir lo lo que están haciendo en China, lo que está ocurriendo en el océano Atlántico ahora mismo, lo que está ocurriendo en el cinturón de Orión y nosotros aquí sentaditos, todo al mismo tiempo. Por supuesto, para poder llegar a ese entendimiento tendríamos que tener la mente infinita, nosotros tenemos una mente parcial en estos momentos, por supuesto, pero Dios, la vida, el ser es la totalidad de todo lo que está ocurriendo en este instante mientras estamos poniendo atención a estas palabras. Y de algún u otro modo tenemos que aprender a apreciar eso y eso es muy importante. Todo esto que estamos viendo está basado en conciencia de sí mismo, una obra original de Rubén Sedeño. Nos dice Rubén Sedeño y esto es muy interesante, la espiritualidad no existe y tampoco la materialidad, lo que existe es la totalidad de la vida donde la materia es espíritu materializado y el espíritu es materia espiritualizada. O sea, si no hubiera ese mix, no estaríamos aquí. Nosotros tenemos un cuerpecito, ¿verdad? Bien bonito y todo, pero ese cuerpecito sería pura basura si no tuviéramos algo que lo avivara. Y al revés, ¿de qué sirve esa vida si no tenemos dónde contenerla? Entonces, justamente es la mezcla especial. Nosotros somos un producto especial que es producto de esas dos fuentes, energía y materia. Jiddu Krishnamurti, un gran sabio, un maestro del ser, como estos estudios que estamos llevando a cabo, él estudió al ser humano y él en todas sus observaciones, en todas sus pláticas, supo llevar al pensamiento del hombre para que el hombre se conociera a sí mismo y que comprendiera más cosas. Su método era, es prácticamente un método de preguntas, de cuestionamientos, tras cuestionamientos, tras cuestionamientos, tras cuestionamientos, para poder llegar a algo. Hoy vamos a ver una parte de esto. Dice Jiddu Krishnamurti, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. O sea, otra vez, el ser, mucha gente está buscando ser al final. Ah, cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Ya tienen la casa. Ahora, cuando tenga mi perrito, en mi casa voy a ser feliz. Cuando tenga mi auto, mi perrito, voy a ser feliz. Cuando tenga mi pareja, voy a ser feliz. Y así, cuando lo que deberíamos de lograr es la comprensión de lo que somos, porque en eso está justamente implicado todo lo que vamos a hacer, a tener y a manifestar en nuestra vida. Pero empezamos al revés. Y entonces hay como un cruce de caminos donde de pronto tú vas hacia un lado y te encuentras contigo mismo. Dices, espérate, ¿para dónde vas? Hombre, ¿para dónde vas? Si yo estoy yendo en el sentido contrario y te estrellas contigo mismo. Por supuesto, es un shock fuerte cuando empiezas a comprender que la ruta que llevas no es la ruta muchas veces del ser, no es la ruta que estaba destinada para ti. Pero hay veces que eso es como evidente. Lo que vamos a hacer justamente es que esto se base en la observación. La observación es lo que nos va a permitir que nos demos cuenta de en qué estatus estamos, en qué momento estamos. Muy bien, el deber ser de la educación. Esto vamos a meditarlo un poquito. ¿La educación qué es? La implantación de teorías comprobadas en la mente, en este caso de ciencia. Recientemente una estudiante, la hija de una estudiante, logró el doctorado. Y bueno, cada vez, afortunadamente, hay más personas que están haciendo doctorados. ¿Qué quiere decir ser un doctor? No solo un especialista en un tema, pero todavía un poquito más allá. Es un trabajo, por supuesto, mediante el cual la persona que logra el doctorado hace una investigación en un tema específico, por supuesto, lo aborda y los resultados de esa investigación quedan como legado no solamente para unos cuantos, sino para la humanidad. Es un trabajo de magnitud mundial. Por supuesto, un trabajo de servicio mundial. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Por supuesto, hay que estudiar, hay que lograr las metas. Ahora lo más alto, no sé, después del doctorado hay algo, Mariano. El postdoctorado. El postdoctorado. Y después de eso, pues el post del post, ¿verdad? El post, post, post. El asunto es que no detengamos nuestro aprendizaje nunca. Y si a nosotros nos toca ahondar en ciertas causas superiores y más y más y más y más, el asunto es qué estamos haciendo con nuestra vida, por supuesto, qué le estamos legando a las futuras generaciones. Entonces, eso es algo, por supuesto, que bien vale la pena, porque toda la educación imparte teorías ya comprobadas. ¿Comprobadas por quién? Por los investigadores. En este caso, pues, ya los doctorados tienen que ver con eso. Muchas veces la divulgación de los últimos conocimientos no llega tan rápido como nosotros nos ponemos al día de las cosas, por supuesto. Muchas veces, incluso, mientras estamos aquí hablando metafísicas, se están comprobando las teorías metafísicas, no las teorías, las aseveraciones metafísicas que hemos tenido siempre en los laboratorios de neurociencia, con los científicos aeroespaciales, tantas cosas, y pues justamente son modos de evidenciar lo que estamos platicando por acá. Pero eso está ocurriendo mientras nosotros estamos platicando por acá. Entonces, por supuesto, es un gran avance el que lleva el conocimiento. Sin embargo, la educación muchas veces todavía tenemos un tiempo, porque incluso hay un proceso de comunicación, en el cual se descubre una nueva comprobación de una teoría, y entonces pasa un tiempo en lo cual eso se comunica y que se difunde, y que se difunda no quiere decir que se comunique, porque comunicar quiere decir poner de común algo, o sea, que todo el mundo lo sepa, o sea, que tú sepas cuál es el último doctorado, por ejemplo, que salió de la UNAM, o el último documento científico que tiene México. Y eso, por supuesto, hay trabajo por hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso, saber las teorías ya comprobadas. Y la segunda es justamente la apreciación del ser. ¿Qué tiene que ver contigo la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Eso, ¿sabes qué? ¿A quién le va a tocar descubrirlo? A ti. Porque nadie puede habitar dentro de ti. Pero todo eso que es científico tiene que ver contigo. Ya hay formas en las cuales esas cosas se van conectando. Por supuesto, la instrucción que se da en estas aulas de enseñanza metafísica, enseñanza interior, busca que conectemos con el mundo. Cada vez se va documentando más y vamos conectando más, pero los principios universales, que son siete, son los principios de los cuales salen todas las comprobaciones, los documentos, las hipótesis, los resultados, de los cuales nosotros comprendemos el mundo. Esos principios tienen que ver contigo y tienen que ver con el mundo. Por supuesto, se trata de que nosotros nos meditemos. Por supuesto, con esos principios. Que nosotros podamos descubrir más de eso. Las teorías y el ser. Esa es la verdadera educación. Cómo conectar el espíritu y la materia. Lo que ya está comprobado materialmente y lo que falta por conectar con el ser. Que es lo que diríamos la energía, el espíritu. Muy bien, nos dice, toda la educación debe impartir el principio del desenvolvimiento del ser, la concienciación de sí mismo. Esto, estamos basándonos, la verdad es que el documento que ha dejado Rubén Sedeño, como un libro titulado Conciencia de sí mismo, es un documento muy, muy, muy amplio que estamos abordando, y que va a funcionar mucho para la pedagogía del futuro. Así también lo que ha dejado Jiddu Krishnamurti y lo que ha dejado Paramahansa Yogananda. Esos, hasta el momento, es prácticamente donde los que estamos aquí, por lo menos en esta instrucción, estamos basando estos estudios del ser en estos estudiosos del ser. Porque ellos sí hablaron de estos temas. Ellos decían cómo mezclar la ciencia y la espiritualidad. Ellos hablaban de cómo poder trabajar el ser. Por supuesto, si queremos meter la teoría del ser y la enseñanza del ser, tenemos que meternos con los jefes. Y los jefes del ser siempre han provenido de las enseñanzas orientales. Ellos llevan estudiando el ser. ¿Para qué les digo desde cuándo? Ancestralmente. Ellos son los que conectan todo esto. Nuestra conciencia occidental procede del otro lado, de la ciencia, de la comprobación, del resultado, del materialismo, el capitalismo, por supuesto. Pero tiene que llegar el mix completo de estos estudios. Entonces, para lograr este desenvolvimiento, tenemos que meternos pues con estos estudiosos del ser. Número uno, el aprendizaje se da por medio de vivencias, observación y educación. Son los tres modos de recibir aprendizaje. Eso es lo que nos va a llevar a concienciar. Conciencia quiere decir darnos cuenta de las cosas. Esa es la definición que tenemos acá. Cuando tú te das cuenta de algo, generas conciencia. Hay veces que, por supuesto, nos damos cuenta de cosas que no nos gustan. Pero ese es el principio. Para que en algún momento, cuando estemos empoderados para tomar una decisión en nuestra vida, la hagamos con toda la información. Por supuesto, hay veces que vemos las gráficas, ves los, qué sé yo, te metes a los índices de desnutrición, o los índices de prosperidad de un país, y no nos gustan, por supuesto. Pero si tú los obvias, si tú los dejas a un lado, no puedes tomar la decisión completa. Es allí donde, también, ¿verdad?, tenemos que ver todo el asunto de este desenvolvimiento interior. Tenemos que concienciar eso dentro de nosotros. ¿Cómo ha sido nuestro aprendizaje? ¿Cómo ha sido nuestra interiorización? ¿Por qué hemos llegado a estos estudios? Hay muchos que llegaron a punta de trancasos. Ya te empezó a pasar de todo, ya te cayó por todos lados y dices, ya no quiero vivir así. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese impacto en tu vida, por supuesto, te despertó y te hizo generar conciencia. Espérate, ¿cómo puedo hacer para ya no estar pasándola así? Entonces, por supuesto, eso les pasa a los insensibles, ¿verdad?, o nos llega a pasar a las personas cuando todavía no comprendemos. Lo primero son las vivencias, lo que nos ocurre. Si aprendimos nosotros por medio de lo que nos ocurrió hoy, qué es lo que está ocurriendo con nuestra vida, en qué momento estamos, qué transformaciones se están dando dentro de nosotros, qué estamos viviendo y justamente, bueno, te das cuenta. Y esto es muy interesante porque me gustaría que se observaran ustedes sin observar al monito, sin observaran el momento del ser en el que se encuentran. El ser es la verdadera consistencia. El monito es un personaje, el cual vino a una cultura, a una ciudad, a un momento determinado a vivir, a lograr ciertas cosas, pero por ejemplo, a lo mejor hay una persona que le está tocando ser rumbera. Por ser rumbera, esa persona no tiene ser o pierde de vista al ser. Por eso cualquier cosa no, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Que ese es el rol que le tocó jugar a esa persona en esa vida. ¿Cómo a nosotros nos está tocando jugar un rol en este momento? Pero quiero que lo vean en un sentido neutral. ¿Me entienden? O sea, el punto en el lugar que te encuentras en este momento es un rol. Y te puedes dar cuenta sin lugar a dudas que es un rol porque no te puedes mover ni para allá ni para acá. Aunque quieras hacer otra cosa, no. Cada vez más el rinconcito que te toca de la vida se expresa y ahí te toca. Y aunque te quieras mover por un lado la vida ahí dice aquí, aplástese aquí. Como le hacemos en las sesiones de metafísica, ¿verdad? La gente llega y entonces le dices con la uñita, ¿verdad? Hay gente que tiene buena uña y dice aplástese allí con la uña. Siéntese allí. La vida nos pone así. Y tú te quieres mover, andar aquí, por allá y todo eso y la vida te dice no, tu lugar es acá y te regresa. Te coloca en tu lugar la vida. Por supuesto, ese es el rol en el cual tu vida se está expresando. Por supuesto, lo primero sería no estar de rebeldes con el lugar que nos tocó en la vida. Porque sabemos en metafísica que todo tiene un bien oculto. Nosotros no podemos imaginar los prodigios, los milagros, el bien que viene a través de ese lugar que estamos ocupando. Porque si no lo ocupáramos nosotros no podría ocuparlo nadie más ese sitio. y no podría haber un aprendizaje propio ni tampoco en los demás. Esto es justamente como una tablita. Nuestro proceso si ustedes se van dando cuenta es el lugar en el cual estamos el día de hoy. el rol obviamente está jugado por dos variables tres en realidad pero las dos de las cuales nosotros hemos ocasionado es el mentalismo y la causa y efecto. O lo hiciste o tu mente aceptó esa idea y esa condición en algún momento. Si tú aceptaste eso eso es lo que llamamos karma. La vida te coloca en un sitio determinado por un karma. Hay gente que lo dice muy angelical ¿verdad? Y dice está con su pareja y dice no yo creo que Dios nos cruzó en el camino por algo nuestras almas hicieron un pacto para encontrarse es karma y por eso se te está regresando el pacto era me la hiciste yo te la hago y ese es el lugar en el cual nos toca estar por supuesto a menos que nos llenemos de una cualidad que se llama la transmutación la compasión la observación el perdón la neutralización de todo eso ¿cómo lo haces? observándote y comprendiendo que eso es un rol que eso que está ocurriendo por supuesto viene de efectos pasados pero en este momento tú con la observación de eso te das cuenta y como que te desafanas te zafas no lo ves como primera persona si no dices ok esta situación que está ocurriendo aquí está ocurriendo por un proceso por unas leyes por un principio que se está manifestando ok no me voy a enganchar con eso lo voy a perdonar lo voy a disolver lo voy a transmutar y obviamente en lo que a mí compete en la acción de mi ser y demás yo me saco totalmente yo no se lo voy a hacer a nadie más otra vez y yo no lo quiero para mí ni para nadie ese es el el asunto por supuesto de lograr una observación de esa situación en la cual estamos pero por supuesto se requiere observación cuando tú te resistes a una situación no hay observación porque te conectas formas parte de eres parte de esa negatividad o de ese ciclo de eso que se te está devolviendo entonces no puedes observar es por supuesto contraproducente para nuestro aprendizaje porque no puedes aprender cuando estás metido inmerso en esa situación entonces eso es lo que ocurre a diario con nosotros nosotros jugamos a super mario bros en este caso verdad este bueno yo soy román verdad super román bros super lucero bros super luigi este rodo bros super marian bros y así vas saltando y vas haciendo puntitos vas cayéndole al y demás a los que les gustan los videojuegos y vas jugando por allí con tu vida por supuesto al final del nivel cuando acabas con más moneditas pues ganas más puntos y avanzas al siguiente nivel y si no te regresan al nivel anterior pero es así justamente todos los días te levantas con una carga kármica que tienes que observar que tienes que trascender y si no quieres que te venga y todo eso perdónala desde antes llénate de compasión por todos y por toda circunstancia ves a un hombre en la calle dale una moneda medítalo como si fuera una persona próspera resuelta con un trabajo con un empleo tú mediante ese tratamiento estás justamente haciendo un trabajo por alguien que perdió su conexión con la vida y que lo estás mentalmente propiciando incitando a que esa persona se reconecte que se enganche que haga las cosas bien y eso hace que en tu vida nunca ocurra eso o sea como tú estás lleno de compasión y de observación te adelantas no te tiene que ocurrir una crisis económica no te tiene que pasar algo no te tienes que caer y llegar a ese punto para aprender esa vivencia mediante tu existencia sino que lo haces con el trabajo en otra persona y eso es justamente el llamado que tenemos en esta era es la transformación de nosotros mismos mediante el servicio facilitando ayudando curando sanando todos los verbos conando ¿verdad? entonces ese es el primer punto las vivencias por medio del cual sacamos aprendizaje el segundo punto es la observación por medio de la observación de nosotros y de los demás por supuesto te das cuenta cómo actuó una ley con tal persona incluso muchas veces bueno pasa que lees por ejemplo los textos de los maestros puedes leer los textos del maestro los textos del maestro Hilarión los textos del maestro Jesús del maestro Kutjumi del maestro El Moria y todos ellos no sé pero prácticamente cuando uno lee a los maestros a mí lo que me provoca cuando leo a los maestros es como ser obediente me dan ganas de ser obediente usualmente no lo soy pero cuando leo a los maestros si me dan ganas como que digo no eso que dice si es cierto y entonces como como que para mí eso es como los evangelios ¿verdad? como que dice ya o sea no te metas en eso te están reduciendo el asunto de que tú tengas que experimentar eso para caerte y que te ocurra y que no te pegues con eso entonces bueno eso es una sensibilidad ¿verdad? del aprendizaje y usualmente eso lo hace uno con personas que quiere o personas que estima ya sea una estimación académica una estimación de cariño o una estimación por un grado que tenga esa persona pero bueno ese es el tercer punto que vamos a ver que es lo que ocurre que esas vivencias se vuelven observación dentro de nosotros y luego las clasificamos entonces tu mente dice ah no metas tu dedo en el enchufe de la luz porque te electrocutas sientes feo sientes gacho una vez y dices ya tu mente dice ya cancela meter el dedo en el enchufe de la luz y no lo vuelves a hacer más así igual sino hasta que te ponen una multa a lo mejor en tu auto o hasta que tienes que pagar algo por no estar atento es cuando aprendes y dices ya no puedo fallar en esto tengo que cumplir tengo que pagar esto tengo que etcétera y demás hasta que te ocurre aprendes muchas veces pero nuestra mente ya lo clasifica y eso se vuelve un aprendizaje ya que en la vida lo volveremos a hacer por supuesto hay cosas muy fuertes la educación que hacemos justamente es por medio de la comunicación de una información se puede realizar a través del medio literario audio, audiovisual o de un educador ese es un proceso en el cual nosotros estamos metidos ahora mismo lo hacemos también con los libros nos gusta leer en la antigüedad la palabra leer quería decir escuchar porque no imagínense la tasa de 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 analfabetismos y demás la palabra leer quiere decir recibir una información ya antes los trovadores contaban historias no había papel para donde estaba todo esto no había el sistema de imprentas que tenemos y la gente se ponía a leer escuchando justamente pues mucho de lo que hacemos en las sesiones el día de hoy es que estamos en realidad leyendo por supuesto puedes leer un audio puedes leer un medio audiovisual puedes leer prácticamente eso y entonces vamos haciendo dentro de nosotros pues esa conexión de la información de lo que hemos vivido de la información que estamos recibiendo de las teorías y eso va formando un conjunto a nuestro alrededor por supuesto aquí nos vamos a meter en una cuestión que tenemos que meditar observar cómo evalúan cómo nos evalúan en las escuelas por test exámenes tú recibes te hacen tantas pruebas en un mes te tienes que memorizar cosas conceptos y demás aunque no entiendas a lo mejor el principio pero te hacen que memorices y ya después en el examen tienes que poner casi casi la definición exacta de lo que te pidieron en el modo que te lo pidieron y demás y si no lo haces no pasas el examen hay personas que justamente pues no tienen ese tipo de modelo mental y que siempre les ha ido mal en la escuela por no por una cuestión de que sean mensos o tengan algún síndrome ni nada sino porque no es el modo en que ellos necesitan aprender entonces por supuesto ya ha habido muchos pedagogos hablando de este tema pero el asunto es que la fórmula de de aprendizaje que tenemos en la la cultura del aprendizaje y de las escuelas y de las universidades y mucho de los sistemas educativos que tenemos data de la revolución industrial del 1800 donde lo que interesaba era justamente pues hacer plantillas de trabajadores que sirvieran y que tuvieran estuvieran como decirlo así como estandarizados que fueran lo mismo del mismo molde pues para servir en eso que necesitaba el mundo en ese momento y eso no se ha actualizado entonces una persona por ejemplo un niño esto le pasó a mi hermana fue una cosa que lamentable tal cual mi hermana es súper inteligente yo creo que tiene un IQ muy elevado y lo que pasaba es que cuando era niña ella le ponían una tarea y la acababa en un minuto y todos se tardaban 40 minutos una hora ella la acababa y se ponía a distraer a los demás hablar con ellos a bailar a hacer cosas en el salón y demás y entonces lo que hacen los sistemas cuando no saben eso dicen necesita necesita ir con un psiquiatra y que le den pastillas y que la adormezcan y que la la vuelvan otra más de allí cuando lo que tenía mi hermana es que estaba súper adelantada era por supuesto hiperactivísima era súper inteligente pero ella en ese momento por supuesto el recurso dijeron nosotros no somos el problema el problema es ella y bien fácil que pusieron eso y le regresaron un año dijeron no es que esa indisciplina tiene que quedarse otro año como castigo entonces ¿qué es lo que hacen? rompen si no eres del molde en el cual quieren que que seas rompen contigo y te rompen la vida y eso la verdad es que le costó trabajo identificarse en el modelo en lo que ella sabía prácticamente son cosas fuertes pues que que van entonces ¿qué pasa? si eres un friki de la educación o si aprendes de modo distinto ¿qué pasa si eres autodidacta? ¿qué pasa si aprendes más por audiovisuales hablando platicando bailando conversando ¿qué sucede si eres de una psicología artística? los medios de aprendizaje no podrían ser igual entonces para estas alturas en la cual estamos en la humanidad era ya ¿para qué? tú eres Rodolfo tú eres haces esto desde los tres años te empiecen a monitorear tu actividad cerebral tus facultades artísticas tus facultades matemáticas ponle tú que te den de los tres a los siete años ponle tú todavía yo diría que hasta los once y a partir de ahí ya te conectaran con el área en la cual vas a desarrollarte por supuesto o sea que todo eso estuviera verificadísimo desde el principio y demás por supuesto por tu descubrimiento y por las facilidades que tienes en la vida porque ¿de qué sirve que una persona artística desde el principio la metan con trinomio cuadrado perfecto y ecuaciones al triple y demás cuando esa persona lo que tiene es ya estar desarrollando los nuevos la nueva arquitectura de las ciudades por supuesto que se tiene que vender sí se venderá y habrá vendedores y eso se tiene que comercializar pero cada persona tendría que estar en su sitio y tendríamos que comprender eso por supuesto entonces no sé si sigue pasando por supuesto ahora ya es eso como está más abierto esta cuestión eso es lo que da lugar al bullying el bullying ocurre cuando una persona no encaja no encaja en ese molde entonces le dicen que es el tonto que es el que no puede que es esto y no solamente son los alumnitos es el el sistema el que lleva a esos estudiantes esa cuestión no se puede ¿me entienden? o sea aparte porque estamos en un sistema de competencias y entonces ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? tanto el más inteligente como el más atrasado todos los odian si eres el número uno en el salón eres el sabiondo el nerd etcétera etcétera y esos estudiantes se tienen incluso que aliar con los profesores para evitar que los molesten y el de hasta abajo igual entonces ¿qué educación del ser? ni que nada ¿qué principios? ¿qué valores? y es justamente una cuestión en la cual todo, 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 todo así es como una vuelta y mientras estés ahí mareado, mareado, mareado mareado y llevándole, llevándole y llevándole y llevándola como que la llevas y ahí la llevas y ahí la llevas por supuesto entonces pues obviamente esto no nos lleva a ninguna realización porque entrenamos a los niños desde el principio a competir a ser agresivos les entrenamos a pelear con el otro así no se parece a ti si es diferente golpearlo insultarlo y así prácticamente se lleva todo eso justamente los padres están contra los profesores los profesores dicen que son los padres y mientras tanto sigue la misma natilla y revolviéndose entonces ¿cuál es el asunto de todo esto? entrar por algún lado y esto solamente tiene que ocurrir en la apreciación del ser esto solamente puede ocurrir en cuanto más conversemos de estos temas en cuanto más meditemos acerca del ser dice Krishnamurti en sobre la educación antes de ayudar a otro deben comprender su propio temor las implicaciones y cómo se origina no es sólo examinar el temor sino también cuidar de que ese temor no se transmita o sea cuando esto es lo él lo dice para los educadores para los facilitadores antes de poder ayudar al otro tienes que saber el temor y tienes que estudiar el temor ¿a qué le tem? tememos prácticamente todo lo que nosotros hacemos lo hacemos cuando muchas veces cuando no tenemos una educación superior o de este tipo y demás lo hacemos por temor lo platicábamos ¿verdad? uno busca un trabajo para evitar el sufrimiento de no comer de no tener a dónde ir de esto y el otro por supuesto el temor el temor es lo que justamente la gente por lo cual hacemos las cosas hasta que no identifiquemos y afrontemos ese temor por supuesto eso sigue estando allí por más cobijas que le pongas por más artilugios y demás entonces eso se va haciendo cada vez más grande y por supuesto la primera pregunta que nos hace Krishnamurti para que meditemos y conversemos es ¿cuáles son las consecuencias del temor y qué hará para ayudar al estudiante? debe prepararle para la totalidad de la vida y la vida es algo extraordinariamente amplio o sea ¿cómo reducir todos los temores que puede tener un estudiante? si hay justamente pues esta idea dice ¿puede ayudar al estudiante a tener esa inmensidad de la vida? ¿cómo reducir el temor a la vida? ¿cómo ayudar al estudiante liberarse realmente del miedo? pregunta Krishnamurti y aquí viene este trinomio o esta si esta este aspecto que es tan interesante y que lo realizamos dentro de la enseñanza dice que es la fusión del hombre mundo universo el hombre eres tú el mundo es en el sistema en el cual convives en el cual te llevas y el universo por supuesto tiene que ver con los principios universales con la vida con los principios de la vida solamente se puede terminar con el temor a través del estudio de la vida o sea terminar un temor con otro temor es lo que usualmente se hace te eliminan el temor que se yo a estar solo te encuentras hay alguien te casas y ya se te acabó ese temor pero al rato no te no te sirvió mucho y regresa el temor cuando en realidad si estudiáramos la vida los principios y demás acabaríamos con el temor desde el principio y eso es y eso es justamente la propuesta de esta enseñanza desde el principio empezar a trabajar con el ser con la vida con los principios que están allí dice Krishnamurti y si estoy atemorizado ¿cómo puedo sentir compasión por alguien? piensen ustedes en eso eso es por supuesto magistral o sea ¿cómo esperamos que una persona a veces cantamos ¿verdad? en las posadas no seas inhumano incluso lo decimos a las personas dicen ay esa palabra que empieza con no ¿verdad? no seas o no seas así no seas q pero pensemos meditemos o sea nosotros queremos que la gente se humanice tenga compasión sea qué sé yo este buenos que piensen en algo superior incluso con gentes espirituales cuando en realidad se vive con temor o sea esas personas viven con temor ¿cómo le puedes pedir a una persona mira este estudia esto te va a servir cuando esa persona tiene hambre cuando está sufriendo y todo eso por supuesto eso es justamente algo en el cual por supuesto nosotros estamos en los estudios del ser y buscamos ser mejores personas y todo eso y demás pero si se vive justamente en un sistema donde pues prácticamente han injertado el temor y demás ¿quién va a salir y va a decir yo el chapulín colorado yo voy a sacarlos de esta yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro si es la misma gata revolcada del temor eso pasa con los partidos políticos con los dirigentes con en todos lados el que más se lanza es el que más miedo tiene y por eso se pone ahí enfrente porque justamente imaginen todo eso entonces no es de verdad hasta que afrontemos cada uno de nosotros nuestros propios asuntos nuestro propio temor hasta que vamos a poder generar compasión hasta que vamos a poder de verdad querer a los demás apreciarlos ¿cómo puedes vivir con ese temor de los demás? tú estás planteando y bueno voy a combatir ese temor pero el de los demás es que no es el de los demás es que no es como el mío pero cuando como que te rodeas o sea como bajo esas vibraciones o sea todos hablan de robo y yo digo no yo no lo quiero no lo acepto y tú o sea no ¿cómo haces ante eso? es que el cuando a ti se acabe dentro de ti se acabe el temor te va a valer o sea los vas a poder observar a ellos y vas a decir ah ok yo ya pasé por esas y entiendo por qué tiene tiene temor por qué piensa de ese modo yo no coincido con eso pero no quiere decir que no lo comprenda o sea es una de las particulares de este mundo el hecho de estar ver las cosas como una batalla es lo que nos hace también estar temerosos entonces cuando lo vemos como algo como una parte de nuestro aprendizaje y de nuestra enseñanza es cuando vamos fluyendo con eso yo lo digo por mí y por todo lo que he visto y aprendido a través de esto es eso no no clasificarlo como tal como temor ni nada sino como como un aprendizaje que igual trae consigo enseñanza pero también emociones y formas de pensar y cuando fluimos con eso es cuando no dejamos de batallar y eso se va viene ahora el proceso de de lo que aprendimos lo empezamos a vivir tal cual si y ahí viene un asunto en el cual decimos o sea que o sea vamos a convivir con el temor y vamos a vivir atemorizados o comprendiendo a la gente y todo eso o sea es un es un objeto de observación que lo tengamos siempre o sea es estar claros pues de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor dice lo uno impide lo otro puede sentir dentro de sí mismo la totalidad y con ese sentimiento de totalidad afrontar el temor y cómo es eso a ver pongan un ejemplo o sea como toda esa fuerza a convertirle en valor y quitar ese temor ajá sí o sea sí pero cómo con oración decretos cuando tienes fe no es como es la gracia de la santo o sea si tú sabes que Dios en la totalidad te va a proteger y que nada te va a pasar porque esa es la verdad y esa es la totalidad o sea aunque alguien hable de eso tú no tienes temor o sea porque sabes que tienes esa fe y esa fuerza en eso confía esas fe es como cuando hay un estudiante que tiene temor a un examen bueno me acuerdo en mi caso que tenía temor a un examen y me decían mamá ¿estudiaste? pues sí te preparaste pues entonces ¿de qué vas a tener temor si estás completa? estudiaste bien y ya se me quitaba el temor y si a ver pues ya pues acaban menos calificaciones creo que ahí es donde está la totalidad te sientes completamente estudiada aplicada como para presentar el examen sí ese es tu caso porque gracias padre es inteligente de acuerdo a los estándares del sistema que les estoy hablando pero ¿qué pasaría en el caso de otra persona que no? y no es que no sea tonta se preparó y estudió lo máximo que podía se desveló toda la noche y piensen en el caso de este estudiante y la impotencia que puede sentir y que aún así no le dio al clavo que ya es un desecho de la vida ¿no? y qué hacer con ese con ese con ese temor porque aquí nos metemos ya al tema incluso pues de de vocación y de y de muchas muchas variables que están allí metidas a ver por allá con lo que yo he ido aprendiendo yo en mi caso pues le dejo todo a mi ser o sea yo sé que yo nada más soy como el vehículo pero dentro de mí está esa presencia que es la que nos nos enferma este no puede tener miedo o sea pero es como irlo haciendo consciente ¿no? poco a poco como que ya vas durante el camino medio para que ves las cosas pero o sea no las ignoras pero también como que no pues eso le perdes como el temor a que te pase eso porque tú sabes que como hija de Dios como consciencia de Dios pues no no te enfermas no te puede pasar nada eres perfecto contento lo estoy proyectando a tu ser persona ok miren me estoy metiendo en un tema bastante este ¿cómo decirlo? pues sí agudo porque lo que lo que estamos viendo se los voy a plantear sencillo este sistema y el que ustedes piensen donde uno es victorioso y el otro es derrotado fue creado por un hombre fue creado por una mente humana que determinó dado las circunstancias necesarias en tal cual momento que eso se requería y ese es el estándar de apreciación donde dices ah esa persona es un entregón y esta persona no sirve para nada porque así pensamos y eso fue creado por un hombre el sistema mediante el cual evaluamos por supuesto no lo no lo cuestionamos lo que cuestionamos es por qué me va bien o por qué me va mal pero no cuestionamos por qué estamos midiendo nuestra vida respecto a esa tasa de valor y eso es lo que debemos de observar o sea si nos vamos a meter a observar la totalidad bueno quién inventó el sistema educativo por el cual aprobaste o de dónde sale o de qué sirve o esto o el otro tal cual el asunto está tan truncado y demás que nada garantiza que una persona saliendo se vaya a dedicar o vaya a progresar en eso que estudió y eso ese es el tope más fuerte que no fue vivencial nada de eso lo único que representa por ejemplo en este caso un título y demás es que eres una persona que acaba lo que empieza eso es lo que dice un papelito verdad lo que simboliza el papelito pero la cuestión aquí que nos invita este texto de Jiddu Krishnamurti es que meditemos en la totalidad del sistema no meditemos en por qué me va bien o por qué me va mal claro por supuesto yo soy el primero aquí porque este es un tema por supuesto que nos lleva a la rebeldía de decir ay sí porque el sistema porque esto no observa que hay un sistema observa cuáles son los valores del sistema observa de qué forma se inventó y demás y ya con eso tienes la imagen clara pero no es justamente ni para elevar a unos ni para bajar a otros el sistema es un medio por el cual se puede dar una una idea de progreso a nuestra a nuestra vida o nuestra existencia pero eso es así para que haya unos victoriosos tiene que haber unos derrotados siempre porque ese es el principio de la dualidad y eso es justamente una taza en la cual pues la mayoría del mundo está metido el mexicano o eres chingón o eres chingado y a nadie le gusta ser el que lo chingaron ¿verdad? ¿por qué? porque es así es esa taza es solamente que lo observemos yo no le estoy diciendo que hagan una marcha para esto es que nos demos cuenta de eso entonces ¿de dónde sale nuestro temor? ¿de dónde procede todo lo que nosotros pensamos y demás? allí en ese gap en ese vacío y demás es donde se genera conciencia y esto viene muy ad hoc por supuesto con los con los temas de elecciones de populares los partidos políticos y todo eso lo que viven esas personas dicen o estás del lado de los estos o de los que no de los que no tienen quieren llegar al poder de los que ya tienen y los que tienen quieren permanecer en el poder entonces así es la lucha y entonces a ti te hacen un speech en el cual te dicen tú tienes miedo a esto o sea van con tus miedos directamente y entonces con el miedo de esto de que va a estar así de que va a estar asado y demás cuando tú dices a ver, a ver, a ver ¿quién dice que yo debo de creer esto? ¿o por qué esto? ¿por qué el otro? ¿y por qué el otro? ¿y por qué el otro? y algo sucede ¿me entienden? cuando hay preguntas y algo sucede cuando uno cuestiona y algo sucede cuando uno se da cuenta de las cosas ¿dónde está el temor? justamente en la falta de observación y en la falta de comprensión entonces es un tema muy muy hondo por supuesto pero es que debemos de ponernos a trabajar con ello a la mente le gustan las estructuras por eso se crean por eso las crea y por eso las considera porque le dan un sistema donde puede sentirse la mente es la que dice me siento bien porque hice esto o no me siento bien porque hice lo otro y demás pero ¿dónde está el ser? ¿dónde está la cualidad primigenia de nuestra vida? que es así esto en pedagogía ya se está trabajando entonces a los niños les ponen ah miren tienen que hacer un circuito pero ustedes escogen qué actividades quieren realizar y entonces ellos hacen su circuito dicen si tienen que pasar nada más tres veces al pizarrón hoy y hacen unas ecuaciones allí y demás pero todo lo demás el niño lo escoge por supuesto eso es fundamental para librarnos de todas las cuestiones que podamos tener nos enseñan a cumplir por supuesto y es muy bueno ser cumplido pero lo mejor es justamente que nos demos cuenta acerca del sistema de esto se han dado cuenta pues los las personas que han roto barreras que han estado que han creado sus propios sistemas que han este formado nuevas nuevos tipos de pensamiento nuevos tipos de vida y todo eso entonces bueno para seguir meditando entonces es para que nosotros meditemos en eso hombre mundo universo universo mundo hombre nosotros como estamos ahorita como nos sentimos de donde procede lo que sentimos porque queremos hacer lo que queremos hacer si y allí viene un planteamiento por supuesto que yo soy partidario totalmente y a lo mejor por eso me entusiasman estos cursos y todo esto que hacemos como partir del otro lado como como empezar a recibir y como empezar a trabajar por supuesto desde el ser desde el amor desde la compasión desde la observación de todos o sea por supuesto dicen si no estudias no vas a ser nadie en la vida y entonces la gente estudia por temor a no ser alguien y entonces como podemos justamente animar por ejemplo el estudio el aprendizaje y demás simplemente por amor al estudio por amor al trabajo por amor a esto podría ser que yo también esté loco y esté en el mundo imaginario ¿me entienden? pero hay que meditar simplemente o sea ¿quién dijo qué, cuándo y cómo? muy bien la educación literaria son lecturas grabaciones y audiovisuales las lecturas de obras calificadas para este fin es lo necesario para el ser esto es así no solamente ya es una realidad sino que se está poniendo de moda entonces todo todo el mundo se está poniendo con los estudios del ser y entonces ellos de alguna u otra forma porque bueno es lo que comprenden dicen que el ser es este pues el ser mejor que siempre te estén como decirlo así apapachando que siempre te dicen tú eres bueno vamos tú puedes y entonces no sirve para nada en matemáticas y le dicen tú eres bueno échale ganas y todo eso tampoco va por ahí la cuestión ¿me entienden? o sea no es para animar a sapos a volverse caballos o príncipes azules o príncipes azules ¿no? nada si eres sapo por supuesto hazlo mejor tu saltito el sapito y todo eso feliz el mejor sapo o sea hazlo muy bien y felicidades por ello ¿me entienden? pero tampoco es crear falsas expectativas entonces hay gente que tiene la teoría de que el ser es que te animen y que siempre te estén coacheando y diciendo cosas lindas y endulzando por supuesto hay que ser bien realistas pero en el equilibrio de todo esto es que va la cuestión en la observación ¿verdad? en el darnos cuenta de las de las situaciones y demás el ser en cada persona es distinto y necesita de la educación personalizada que haga concienciar lo que cada persona en específico necesita desenvolver eso es así cada uno de ustedes todos nosotros necesitamos algo en específico cada uno de nosotros pues toma estas dentro de estas sesiones lo que le toca en cada situación y lo empieza a trabajar en su vida y ve como le funciona y empieza a trabajar con eso ¿verdad? ese es el proceso que seguimos número uno hay que hacerse permeable y participar de ella o sea si uno entra a un proceso educativo de aprendizaje uno tiene que estar dispuesto a aprender porque da igual si uno llega a una sesión y uno está con su mente en otro rollo está dice no pues esto voy a ver a ver que les si opinan como yo pienso y si no opinan como yo pienso ahí voy a levantar la voz hay gente que piensa justamente de ese modo y este y entonces está buscando que las enseñanzas o lo que lo que quiere recibir sea cónsono con lo que esas personas piensan y pues no no puede ser así ¿me entienden? esto no es así y hay gente que como dice ay como una escuela espiritual de este tipo una escuela así no nos apapacha no nos abraza no nos ofrecen galletitas cuando llegamos tantas cosas ¿no? que pueden hacer ciertas escuelas y todo eso pues no porque el asunto aquí es es lo que es y viene si es lo que hay y punto ¿me entienden? y tal cual entonces el primer punto es ser sensible es lo que llamamos humildad es estar dispuesto a observar y eso es justamente lo que a veces nos cuesta ¿verdad? apenas te llega te dan un llegue por aquí ya estás levantándote de tu asiento y diciendo no ves que no es como yo pensé es que no es así es que no es asado pero eso es justamente la capacidad de observación que tenemos el segundo paso es se procesa la información meditándola en la realidad o sea como eso que me están diciendo tiene que ver conmigo ¿cuántas estructuras he aceptado en mi vida? ¿por qué pienso del modo que pienso? ¿por qué me baño comenzando por los pies o por la cabeza? ¿por qué vivo donde vivo? y eso es justamente algo que no nos preguntamos o sea como lo actuamos en automático o sea ese sistema no nos damos cuenta que fue creado por un hombre por una mujer por un ser humano igual que nosotros que tenía igual defectos y virtudes ¿verdad? eso es igual este proceso de educación también es incluye también la cultura y si menoscabo de ninguna índole el proceso que llevamos cuando aceptamos al múltipo de religión ¿no? que no no nos permite cuestionar nada que no lo manejen mediante la fe pero si empiezas a cuestionar algo a preguntar a tener alguna duda ya no eres un miembro honorable de esto entonces es parte del sistema educativo en el que vivimos pero también a lo que hemos estado este viéndolo como algo normal ¿no? en este caso como cito la religión también yo creo que es una parte muy importante ya justamente lo que tiene que ver esto es justamente con conformarse o no de eso es de lo que verdaderamente estamos hablando por supuesto que ustedes están aquí por inconformes pero en el buen sentido ¿verdad? inconformes con las explicaciones que les daban inconformes con la realidad inconformes con las situaciones que se pueden estar presentando en la vida cotidiana y eso es lo que le hace a uno levantarse e ir a aprender y entonces decir ah ok ya entendí cómo funciona esto y entonces con base en eso es que empiezas a moldear tu asunto eso es algo que de verdad a mí me interesa muchísimo o sea yo sí por supuesto aquí se dan las leyes de la verdad y eso no se puede cuestionar y demás lo que sí deberíamos de cuestionar es nuestra propia vida cuestionarnos nuestra propia vida ¿por qué nos vestimos así? ¿por qué somos tal? ¿por qué así ha estado todo? y eso es justamente cuando vamos a comprender y eso es donde vamos a comprendernos donde vamos a conocernos donde vamos a ver ah ok yo nací bueno mi ser nació en un sistema de tal modo de tal modo de tal modo pero mi ser no tiene nada que ver con eso no mi ser no se contamina de eso mi ser se permanece en pureza a pesar de todo lo que ocurrió bueno ahora yo que elijo cuestionar hablar decir en mi vida en mi existencia y demás entonces ahí viene un parteaguas por supuesto y eso es así miren prácticamente la o sea lo que buscamos aquí es que ustedes por libre albedrío tomen todas sus decisiones aquí nadie está aquí para decirles qué tienen que hacer pero si alguno de ustedes por amor por conciencia por voluntad y todo dice yo quiero hacer algo pues siempre hay que hacer y se pueden hacer muchas cosas me entienden pero eso es desde el otro lado eso es justamente lo que toca darnos cuenta en nuestra vida en nuestra existencia hay un modelo hay un punto específico en el cual uno encaja perfecto es un perfect fit en tiempo en energía en todas las cualidades hay cosas que uno puede dar y eso es justamente lo que sabemos somos bien conscientes que cada persona corresponde a un un lapso un lugar y demás pero desde el lugar en donde ustedes se encuentren pueden hacer muchísimo para prosperar su vida para adelantarla para ayudar para servir para hacer lo que ustedes quieran pues pero si comprendiendo el lugar en el cual estamos eso es así este ocurre ¿verdad? se procesa la información entonces uno la medita y dice ¿cómo esto tiene que ver conmigo y con mi mundo? con mi sistema el tercer paso es la vivencia comprobándole y dices ah ok ya me quedó claro que este decreto funciona de este modo esto trabaja así esto es asado y entonces comprendes y el último paso es se sacan conclusiones para que se vuelva algo personal y pueda ser comunicado a otros y eso es así las personas que comunicamos esta enseñanza lo hacemos porque hemos vivenciado cosas y decimos ah ok mira este decreto utilízalo cuando vaya a llover o este otro piénsalo y medítalo cuando necesites tranquilidad y paz y entonces te conectas con eso ¿verdad? porque tú ya lo practicaste en algún momento se lo puedes recomendar a otro eso es tal cual muy bien el objetivo es eliminar la ignorancia esto es así y estas sesiones tan sesudas ¿verdad? o tan que nos dejan las cabezas calientes porque no son para otra cosa son justamente para que se nos despierte la conciencia de preguntarnos cosas de levantarnos del lugar en un extremo estemos dice disminuir el margen de desaciertos errores equivocaciones y fallas para eso debe servir la educación número 2 a la humanidad le urge la correcta educación respecto a desenvolver la conciencia de sí mismo eso es algo pues que ya está en proceso tercero sin educación y concienciación no hay cambio no hay crecimiento o sea una persona puede hacer y hacer y hacer y hacer y hacer pero si no hay conciencia y demás da igual esa vida completa muy bien el objetivo es crear conciencia para ser personas despiertas y eso tiene que ver con la mirada eso tiene que ver con los ojos eso ya lo hemos visto que tiene que ver con estar despiertos no adormecidos tratar justamente de con nuestra visión hasta donde nos alcance a dar nuestra visión nuestra idea de vida lo que nosotros comprendemos y justamente estar despiertos en la vida tiene que ver con eso y por supuesto lo que ha sucedido es que bueno cada vez afortunadamente pues que se vayan dando más pero ha habido pocos maestros en la historia del mundo y digámoslo así pues que en vida hayan dejado cosas y demás también menos todavía y esto justamente tiene que ver con seres despiertos aquí pues nada simplemente los que estamos acá somos facilitadores simplemente apuntamos a la información que sabemos que dejaron los seres despiertos pues los maestros pero eso justamente hay personas hiper despiertas en el mundo pues y que han dejado información y justamente pues contemplando esa información observándola meditándola reflexionándola haciendo preguntas puede que ocurra algo dentro de nosotros hacernos las mismas preguntas que ellos hicieron puede ser parte del camino ¿verdad? entonces de eso se trata la clave del mundo pacífico honesto y amoroso es el cultivo de la conciencia esta es una imagen que tomaron en una prisión de alabama pusieron a meditar en retiro vipassana a prisioneros y que es lo que ocurre por supuesto imagínense a estas personas número uno relegados de la sociedad desde el comienzo o sea una persona que delinque no fue porque ay se me ocurrió ahí estaba la señora y de las tortitas y se me ocurrió robarle una tortita ahí mientras se descuidó esos son tienen que ver con este asuntos desde el comienzo de disfunciones en la familia en la sociabilidad en el amor en el cariño en el afecto y demás para que una persona llegue a eso es que no fue un día no fueron dos fueron años décadas completas esa persona sufriendo algo pues entonces ¿qué es lo que les pusieron a hacer? meditación observación de sí mismos de sus pensamientos de sus sentimientos de sus sensaciones de sus vidas y eso es justamente la razón por las cuales ellos entran allí no entran allí si lo podríamos denominar por supuesto un castigo pero la razón oculta por la cual ellos están allí es para meditar acerca de sus errores y justamente originan lo contrario hay veces que no o sea les originan una situación en la cual les propician tener otra hiperactividad de lo mismo conectarse con más situaciones de lo mismo hacer allí y demás y por supuesto tiene que llevarse a una transformación verdadera todo eso ay que bueno ok pues bueno ahí el caminito que se vaya haciendo este hay casos de una una facilitadora de metafísica que iba a ser eso y que este y los ponía allí a todos a enseñarles los principios universales ya se imaginaron esa charla todo es causa y efecto decía esta facilitadora y esas causas y efectos los persiguen dicen están por todos lados están detrás de ustedes están de un lado están del otro y los hombres salían de la sesión así impactados por supuesto imagínense pues a las personas con las peores causas viviendo sufriendo los efectos recordándoles por qué están allí y por supuesto eso nunca se les iba a olvidar esa sesión pero a raíz de eso su libro de servicios no lo soltaban en especial en las páginas del rayo violeta esta facilitadora iba una vez cada 15 días pero a veces faltaba y se quedaba ahí uno comandando y se ponían todos a hacer el servicio de transmutación de libertad y de todo eso y según nos contaron si llegaron a salir personas o sea a través de ese trabajo de servicio de concienciación de todo eso por supuesto cuando te la ponen en frente si es cierto y más verdad con esos ejemplos está ahí está detrás de ti está contigo está aquí esos imagínense nada más veían cuatro paredes veían en todos lados la ley de causa y efecto pero es así tenemos tiene que haber una meditación tiene que haber una vivencia pero aparte concienciación de la vivencia o sea no es solamente que la gente está en prisión es que debe de hacerse consciente de cuáles son las causas y efectos por los cuales está en prisión y entonces es justamente pues un proceso de aprendizaje que nos toca a todos o sea prácticamente esto es la enseñanza del ser que tiene que estar en todos lados tiene que compartir ese en todo sitio y todas las instituciones tienen que llevarlo la clave del mundo pacífico honesto y amoroso es el cultivo de la conciencia aquí es donde vienen las evocaciones que son las afirmaciones invocando la vida solicitando los principios de la vida solicitando el amor solicitando el círculo de la vida el círculo de paz el círculo de amor todas las cualidades que se van dando evocar vamos a ver que es todos juntos reflexionar y meditar el contenido de una afirmación reconociéndose con cualidades ya habidas el grado de conciencia desarrollado en la evocación más la agudeza para atraer su acción ok para que una evocación funcione tiene que haber conciencia de aquello que se está decretando y número dos agudeza en el decreto eso es justamente el modo correcto de hacer nuestras invocaciones como diríamos poniéndole sentimiento poniéndole feeling poniéndole yendo directo a eso que estamos trabajando y estamos transmutando en nuestra existencia entonces el grado de conciencia y la agudeza muy bien vamos a primero a reflexionar sobre este decreto para después poderlo hacer de modo correcto y concreto el ser en mí es la totalidad de la vida con todo su poder inteligencia y cohesión o sea el ser en mí es la totalidad de la vida ¿qué es la totalidad de la vida? levante la mano la mente y el espíritu ¿qué más? la unión ¿qué más? la totalidad de la vida ¿qué más? por eso más ejemplos más más cosas tangibles ajá exactamente yo quiero cosas existentes dentro de la totalidad de la vida que si son principios ustedes me están nombrando principios muy bien sí te vas por la tangente esa es la respuesta que si ustedes quieren que un facilitador ya no les siga preguntando pueden siempre contestar ¿qué es la salud? la presencia yo soy sí tienen razón pero yo no me quedo allí ¿qué más? yo la considero la considero la totalidad el planteamiento anterior es el ser el mundo y el universo todos estamos integrados a ese a ese punto aunque no estemos conscientes de eso estamos conectados de esa manera para mí ahora lo veo que es la totalidad ok es un modo de conexión ¿cómo más? ¿cómo más estamos conectados con la totalidad de la vida? con amor con salud sí ¿cómo es el amor? bello sí pero dame ejemplos ya pues está conforme con lo que tenemos también vamos a seguir con el amor en la acción en la acción la sed sí y tú ¿qué haces? pues o sea soy amable este servicial ¿con quién? con la gente con toda la gente sí pero dime con los que convivo ¿quién? ¿quién específicamente? ahí está ya eso es lo que eso es la totalidad de la vida ¿me entiendes? en tu papá está la totalidad de la vida en tú amando y haciendo amable con tu papá está la totalidad de la vida ese es el lazo ¿me entienden? de la totalidad de la vida es tangible la totalidad de la vida soy yo aquí diciéndoles de cosas la totalidad de la vida es tu hogar ¿cuántos hijos tienes? dos niñas esa es la totalidad de la vida ahí está la totalidad de la vida y todavía es más pero los casos específicos es que los comprendamos por supuesto en acción por supuesto dice con su poder inteligencia y cohesión por supuesto eso es una inteligencia eso es un poder eso es una fuerza que está dentro de nosotros ¿cuál es el principio del ser? los decretos funcionan de acuerdo a la conciencia que tienes de eso que decretas esto quiere decir que antes de decretar de salud tú tienes que ver dentro de ti que está saludable y por más chueco que puedas estar siempre tienes una parte saludable no pues me funciona muy bien la ceja qué sé yo los ojos veo bien el sentido del gusto y con que tú tengas clara esa parte en la cual se está expresando salud puedes decretar salud o sea tienes que comenzar con lo que tienes prosperidad estás vestido tienes medios para trasladarte para moverte y todo eso por supuesto entonces allí está el reconocimiento de la prosperidad y ese reconocimiento de la prosperidad es lo que va a hacer que tú puedas hacer un decreto y decir yo soy próspero a mí dios me mandó con todo cubierto la transmutación el amor yo amo a mi papá y él me ama y por lo tanto yo soy amor yo soy el amor ahora está extrapolándolo a otra situación eso es lo que se denomina transferencia digámoslo así de habilidades o de cualidades una cualidad que tú ya tienes por ejemplo en este caso ya eres amable con tu papá porque no puedes ser amable también con tu jefe en el trabajo con tus empleados ya tienes qué sé yo una cosa solucionada porque no puedes llevar esa solución a otras partes donde no has tenido eso es algo que debemos de darnos cuenta y es justamente llevar al ser evocarlo para que actúe en lo que nosotros queremos entonces vamos a decretar ahora sí y podemos hacerlo tres veces meditándolo el ser en mí es la totalidad de la vida con todo su poder inteligencia y cohesión el ser en mí es la totalidad de la vida con todo su poder inteligencia y cohesión el ser en mí es la totalidad de la vida con todo su poder inteligencia y cohesión gracias padre a ver díganme el poder del ser, con un ejemplo, caminar, el esfuerzo de levantarte en las mañanas o de venir aquí de trasladarte de un lado a otro, ese es poder, ahí ya se está ejecutando algo de poder, verdad, esto es bien interesante, pero para la presencia de vida no existe ni mucho poder ni poco poder, lo que existe es el poder, por eso es que nosotros podemos utilizar esa fuerza de la vida para situaciones que creemos que son superiores, pero para la presencia del ser y de la vida no hay cosa superior ni inferior, todo es uno, todo es una misma corriente, cuéntenme ahora de la inteligencia, dónde se está expresando la inteligencia, en sus vidas, no, sí, pero ya la quemaron esa ya, a ver, sí, pero caso específico, a ver, discernimiento de qué y tomar decisiones de qué, qué, pero qué, cuéntame toda la historia completa, échame un cuentito, si ganas bien, si quedas cerca de tu casa y si no, pues lo evalúas y tomas todos los datos, ok, verificarlo en tu trabajo, ese es inteligencia, pero el asunto es que de las cosas que ya estemos haciendo, ¿verdad?, que ya estamos manifestando, por supuesto, hay que empezarlo a trabajar, y la cohesión, ¿cómo es? ¿Cómo combinar? ¿Cómo combinar? A ver, dame un cuentito también. Bueno, ¿cómo combinar, por ejemplo, la inteligencia para saber resolver problemas en el trabajo? ¿Sí? Porque hay, acá, digamos, yo trabajo en el seguro y, este, hay problema con el sindicato y los clientes y los de base, entonces tenemos que conciliar, pero sin afectar a lo de base, ni salir de pleito con el sindicato, entonces hay que usar la inteligencia y saber, este, llegado a los acuerdos sin pleito, sin nada, a hormónico. Ok. Digamos que es la combinación de inteligencia con amor. ¿Inteligencia con qué? Con amor. Inteligencia con amor es lo que llamamos sabiduría, sí, por supuesto, y la sabiduría es prima hermana de la compasión y de la misericordia, o sea, cuando tú observas y demás, pues tú quieres llegar al mejor, pues a lo que va a beneficiar a todos, y ese es el litigio en el cual estamos metidos todos acá. Por eso es que se necesita estar con los ojos abiertos, ¿me entienden? Porque a cada instante tenemos que trasladar las cualidades de la vida a nuestro mundo. O sea, en las palabras de Matt Fox, Dios actúa a través de ti. Si tú no eres responsable y no te haces responsable de llevar una salud, una curación, una solución, una alegría, algo, algo que tú ves que está mal, entonces Dios no actúa a través de ti, y Dios no está para ti entonces, porque tú no llevas a Dios a eso. Dios ve a través de tus ojos la vida, porque tú eres Dios en acción, tú eres la presencia de vida, tú eres el que debe de hacer ese reconocimiento de la vida, ante cada situación, ante cada cuestión y demás. Ya para finalizar les voy a echar un cuentito, esto sí ocurrió. Un estudiante, nada, ella se, pues nada, ella empezó a trabajar estos estudios del ser, no consuman alimentos ahorita hasta el final, porque se me distraen. Y este estudiante empezaba escuchando estas sesiones a distancia, luego se formaron los grupos allí en su ciudad y todo, pero ella es una estudiante así, soldadita pues, de esos, todos los decretos, todas las invocaciones, todas las meditaciones y todo eso, las practicaba. Y ella tenía la muchacha que le ayuda con su casa, con toda su circunstancia y todo eso, y entonces, ya se imaginarían, ponía sus sesiones, las ponía ahí en toda la casa y entonces la muchacha también se las chutaba, y ella también, y aparte ella le empezó a dar como tips y trucos metafísicos, y le empezó a enseñar metafísica, y tú decreta esto, y mira, vamos a decretar prosperidad, y así ya, a ver, la una dándole la cuerda a la otra, ¿no? Y yo me imagino, pues cuando uno va así, pues qué sé yo, tienes a tu jefe que es metafísico, como que le das así, un poquito, como que le das cuerda, pues para que, pues es el jefe pues. Entonces, entonces así, entonces un día me la presentó, y este, me dice, ay, y fulanita también estudia metafísica, y como ya me sé un poquito de estas historias, y ay, mira, qué bueno, ¿no? Pues sí, ahí, así yo un poquito, pues dejando ser eso, ¿me entienden? Yo no sabía si sí o si no, está igual. Ahora, sucedió una semana después que esta mujer, esta muchacha, fulanita llamémosle, tenía, tiene a su hijo con una situación en el oído por la cual utiliza un aparato para escuchar. Él iba llegando a su casa y él guardaba sus aparatos para el oído en la cartera. O sea, lo, se le acercaron dos hombres y le quitaron sus pertenencias. Pues nada, prácticamente, esos aparatos para el oído, pues, eran lo más valioso y suelen ser muy valiosos, más allá del dinero, pues aparte por esto y porque hay una lista de espera y porque tienen que ser configurados y tantas cosas allí, y él no se pudo defender, no pudo hacer nada, y se los entregó. Al día siguiente, pues, fulanita se enteró y justamente, al día siguiente llegó a la casa de este estudiante, le dijo, mire, pasó esto con mi hijo, pasó mucho tiempo que él pudiera escoger y él necesita eso para su trabajo. Él vive prácticamente de eso y si no escucha no puede, no puede realizar su trabajo. y estaba prácticamente, pues, muy, muy, muy adolorida de lo que estaba ocurriendo y al punto casi de, pues, de insultar y de decir, y estos malandrines, y estos hijos de tal, y todo esto. Entonces agarró este estudiante y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a aplicarle la llave de oro. Vamos a hacerle oración. Y ahí ya me imagino también a fulanita, ¿no? Yo, con la estudiante y todo eso. Y ella dijo, bueno, vamos a decretar y vamos a darles el perdón. Y fulanita ya se imaginará, ¿no? Y el perdón a ellos, que Dios, Dios está en ellos, Dios está en esta situación, Dios está en tu hijo, Dios está en todo lo que está ocurriendo. Y se pusieron a decretar y a orar y demás. Además, pues, ya pasó ese día y, pues, nada, la verdad es que, sea como sea, pues, ella resentía esa situación de su hijo y demás. Al día siguiente, me cuenta que era un sábado, llegó a su casa. Dice, por la noche, le tocó la puerta y, ¿qué haces aquí? Hoy no trabajas. No, pero es que le quería contar qué ocurrió. Y entonces, se soltó. Y dice que ese día en la noche, después de que ella llegó a su casa, le tocaron la puerta. Y eran dos hombres, y eran los hombres que habían quitado eso. Que estaban sumamente apenados, porque no sabían que su hijo era discapacitado auditivo, hasta que vieron eso. Dice, dice, no, nosotros no somos malas personas. Dice, pero, dice, si hubiéramos sabido, no lo hubiéramos hecho, pero la verdad es que no sabíamos que era tal. Venimos aquí porque su dirección es la que tiene la IFE de su hijo. Él dijo, no vive allí, pero le llegó allí. Venimos aquí, ¿por qué es esto? Porque así, estamos muy arrepentidos. La verdad es que no era nuestra intención jugarle eso. La verdad nos sentimos muy mal y todo esto. Y esta, que les da posada, les sirvió de comer, les hizo de todo, les practicó, casi hasta les enseñó, yo creo que metafísica. Y se fueron bien contentos ellos, le devolvieron el aparato auditivo a ella y ella se lo entregó a su hijo. Y por eso fue a la casa de la estudiante, ahora sí, con toda la convicción, pues, de esas cosas, justamente, pues, que uno en el esquema habitual, por supuesto, no se imaginaría. Pero en el trabajo de la conciencia y del ser y del reconocimiento y de la evocación, por más trabajo que nos pueda costar, por más incluso repetitivo, que dicen, no, pues lo hago pues para caerle bien al jefe o para esto y demás, no importa. Aún así, el ser no conoce límites, barreras, el ser es todo en todos. Y aunque sea, este, argañadientes o obligado o por conciencia, el ser se despliega y el ser le da a cada quien su respuesta. Entonces, por supuesto, ahí hubo poder, inteligencia y cohesión. El ser actúa siempre de ese modo en la totalidad de la vida porque es todo en todos, simplemente en su reconocimiento. Entonces, bueno, hay que meditar en esto y las fuentes son conciencia de sí mismo y sobre la educación también de Jiddu Krishnamurti y conciencia de sí mismo de Rubén Cedeñón. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien, pues vamos a cerrar esta sesión desde Ciudad de México. Estamos llevando a cabo estas sesiones de los estudios de la conciencia de sí mismo. Gracias.